Sácale conejo, choclo ¡Rico! ¡Qué rico el sabor! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oye! ¡Qué rico! ¡Ay, ven de la bruja caramba por el caminito! ¡Ay, ven de la bruja caramba por el caminito! ¡Vamos, vamos, vamos a casarla! ¡Vamos, vamos, vamos! Dicen que la bruja caramba va de cuatro en cuatro Dicen que la bruja caramba va de cuatro en cuatro Como un rezo y un carabato Vamos a casarla Como un rezo y un carabato Vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Y ahora Y con la pato para arriba Bailando valladito las brujas Que bonito Radio Estrellas Presente esta noche Seguimos gozando Ahí viene la bruja Caramba sobre el horizón Ahí viene la bruja Caramba por el horizonte Una dice que es Margarita Y otra Juanamonte Una dice que es Margarita Y otra Juanamonte Ahí viene la bruja Caramba por el caminito Ahí viene la bruja Caramba por el caminito Vamos, 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 vamos a lanzarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a lanzarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a lanzarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a lanzarla ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!